de la señal de somos televisión. Nosotros pues agradecemos su sintonía, seguimos conversando con Julio Lacruz, dirigente de Unidad Democrática. Vamos a ingresar rápidamente a la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Hay una información pues que reseña declaraciones del gobernador del estado Lara Henry Falcón. El propósito de la constituyente es desconocer los procesos electorales. Julio Lacruz también piensa lo mismo, que esta constituyente busca en este caso desconocer los procesos electorales y retrasarlos, como han denunciado muchos dirigentes de oposición. Nosotros venimos diciendo que la solicitud de constituyente que nosotros hicimos el 2 de marzo del año pasado y la que acompañamos de Leopoldo López y María Corina y el mismo Antonio Leesma es la que está establecida en la constitución. Tienen que pedirse la consulta al pueblo si está de acuerdo con una constituyente o no y las condiciones de una constituyente. No es esta constituyente que está tratando de imponer el presidente Maduro con la anuencia de un Tribunal Supremo de Justicia que a lo mejor entre gallo y medianoche va a decir que sí es constitucional en la forma como lo está pidiendo el presidente Maduro, pero ya el pueblo está en la calle y no vamos a dejar la calle. Vamos a estar en la calle exigiendo que se respete lo que está contemplado en la constitución. Eso es lo que vamos a exigirle al gobierno, que se respete la constitución. Vamos a una constituyente como usted, como está establecida en la constitución. De resto no le vamos a permitir a este gobierno que vulner lo que ellos muchos se jactan de la constituyente que impulsó el difunto presidente Chávez. Hablemos del trabajo de calle que tú vienes realizando, Julio, desde las comunidades. Nosotros estamos caminando y estamos estructurando los diferentes municipios, hemos caminado los diferentes municipios, llevando un mensaje, porque estamos llevando una visión y una misión de lo que queremos nosotros para el Estado Lara. Pero en este momento estamos impulsando en todos los municipios, en todas las cabeceras de municipios, en todas las parroquias, es que nosotros tenemos que buscar la forma como salir de este gobierno, por la vía pacífica democrática. En eso es que estamos enfrascados. Por la vía, en este caso electoral, sería en el 2018, ¿no? Cuando hay elecciones... Eso es para presidenciales, pero tenemos unas elecciones vencidas que es de gobernadores y diputados y las elecciones de alcaldes y concejales que están pactadas para este año. ¿Tú aspiras, en este caso, a ser candidato para una gobernación del Estado Lara? Nosotros trabajamos, porque yo soy un dirigente social, nosotros los políticos trabajamos para una función, prestar nuestro nombre en su debido momento para la consideración del trabajo que podamos realizar dentro de una gobernación, dentro de una diputación, dentro de una concejalía, dentro de una alcaldía. Depende, depende del momento. Pero en este momento que estamos viviendo los venezolanos, lo que queremos es bienestar, seguridad, alimentación y medicina, que es lo que necesita este pueblo. Tenemos una grave crisis. Tenemos 14 años de un problema económico que estamos viviendo. 14 años con la economía en el suelo, una superinflación que nos está matando y tenemos que buscar la solución. Y yo creo que la solución, por supuesto, pasa porque hay que dialogar. Es que yo no me opongo a un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo que se cumpla los objetivos que se... ¿Qué condiciones propondrías tú para un diálogo con el gobierno? Primero que ellos cumplan, que ellos respeten la Constitución, lo que está establecido en la Constitución, que cumplan eso primero. Y segundo, aquí no se puede seguir oprimiendo a los venezolanos, reprimiendo en la forma como lo están reprimiendo. Y tercero, vamos a buscar la ayuda humanitaria. Tenemos que dejar que entre la medicina, que entre los alimentos a Venezuela. Si no tenemos producción, el gobierno configó todas las empresas, configó todas las industrias. Tenemos un aparato productivo parado y seco. Hacia allá. ¿Qué queremos nosotros? Tener un país en bienestar y progreso para todos los venezolanos. Vamos a ver a continuación un audio justamente de la reunión que se llevó a cabo el día de ayer en Miraflores sobre la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los dirigentes de oposición que se dirigió al gobierno nacional. Veamos qué dijo. Somos el único partido suscrito de la mesa de la Unidad Democrática que a última hora decidimos asistir. Decidimos asistir en primer lugar porque desde que se dio la invitación formal a la mesa y a toda la coalición de partidos nunca se convocó para dar la discusión, el debate de cuál debería ser la posición ante esta reunión que se está dando acá. Antes de entrar en materia de lo que es obviamente lo que nos convoca, yo tengo la responsabilidad y en eso venimos hoy aquí en representación de Unidad Visión Venezuela a manifestarle que indudablemente en la forma que se ha concebido este procedimiento para el proceso constituyente es errado a nuestro modo de ver, es inviable por intolerable desde los ámbitos jurídico, político y social. Bien, ahí manifestaba uno de los dirigentes de los pocos partidos opositores que asistieron justamente a esta reunión, su postura manifestaba que es inviable, inconstitucional, la forma en que se ha preparado pues el escenario para una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tu partido asistió, Julio, o fue invitado? No, no, nosotros no fuimos invitados, pero yo suscribo todo lo que dijo el dirigente de ese partido de oposición. Es más, ahí dentro de esa misma grabación, él dice que nos robaron nuestras elecciones, nuestros revocatorios, nos robaron nuestras elecciones de gobernadores y diputados. Entonces, la cara que pusieron ellos, bueno, fue una cara dramática, bueno, se dibujaron por completo, pero es que esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros, gobierno? Que cumpla lo que está contemplado en la Constitución, más nada. Que cumpla lo que dice la ley, pero ellos no quieren, ellos quieren aferrarse al poder. Y no lo van a seguir logrando, porque la inmensa mayoría que los apoyaba, de esa gente que está ahí en el barrio, que apoyó al presidente Chávez y que en una oportunidad también mínima, pero lograron la victoria, apoyaron también al presidente Maduro. Pero ahorita, en este momento, están pasando las mismas necesidades que todo el pueblo de Venezuela, donde no consigue alimentos, donde no consigue medicina, donde hay una inseguridad galopante, donde se acabó el bienestar y la tranquilidad de todos los venezolanos. ¿Cuál es tu postura justamente a todo lo que se ha debatido a nivel internacional? Próximamente en la Organización de Estados Americanos se va a debatir nuevamente sobre la situación de Venezuela. ¿Cuál es tu postura ante esto? ¿Piensas que realmente va a tener un impacto lo que allí se debata? Bueno, mira, el impacto se está viviendo, pues. Pero yo insisto y sigo apostando que esto lo tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Por supuesto, las ayudas internacionales, en este caso, de las posturas que hace la comunidad internacional, por supuesto, es beneficiosa para nuestra lucha de buscar otra vez nuestras libertades democráticas que han sido secuestradas por este gobierno. Entendemos que hay posturas de todos los niveles. Hay gobiernos que ayer apoyaban a este gobierno y que ya hoy no lo apoyan por la misma situación de que se dieron cuenta de que acabaron con la seguridad jurídica que todos los venezolanos teníamos, que ya no lo tenemos, porque este gobierno no respeta nada. Ahora resulta ser que los tribunales civiles ya no están actuando en esta forma desmedida que está haciendo el gobierno de poner preso a venezolano y a venezolana. Y ahora quieren ser sentenciados por tribunales militares. Esto es inaudito. Esto no se puede seguir permitiendo. Un gobierno que ya no puede controlar el bienestar, ya no nos puede seguir controlando nuestras vidas y no le vamos a seguir permitiendo que nos controlen nuestra vida. ¿Tu mensaje final a los televidentes, Julio? Fe, fuerza y que tenemos que estar todos, pero todos. Oígase bien, todos unidos no nos podemos quedar en nuestras casas. El este no es Barquisimeto. Barquisimeto o el Estado Lara son todas las comunidades. Estamos hoy hablando del Estado Lara. Tenemos que despertar todo. Yo sin poco. Nosotros tenemos que hacer prácticamente ir a un paro nacional. Tenemos que parar este país y decirle al gobierno que no le vamos a permitir que nos quiten. Pero no será contradictorio cuando el país lo que necesita es producción. Pero ¿cómo vamos a vivir una producción cuando el gobierno ha confiscado todo el aparato productivo? Donde ya las empresas están cerrando, donde la industria ya no funciona, donde no le dan dólares a la industria para que traigan las importaciones, traigan los productos para que nosotros podamos subsistir en la alimentación, en medicina, para que el agro funcione. Bueno, yo cuando yo digo un paro nacional, porque ya esto no se aguanta, te sabes las inmensas colas que estamos viviendo nosotros para conseguir un paquete de harina pan. Bien, agradecemos a Julio Lacruz, dirigente de Unidad Democrática, por habernos acompañado esta mañana. Las puertas de Buenos Días son abiertas, Julio, para cuando desees venir. Hacemos una pausa. En breve más de su espacio. Buenos días.